¿Cuándo lo decidiste? Eso no importa ahora. Escúchame. No importa si me lo dices ahora. ¿Me dejas acabar? Bueno, es que no quiero que te vayas. Iré viniendo. Además, te he comprado los billetes de ida y vuelta para que vengas a verme. ¿Soy yo? Sí, sí. ¿Que sí? Me encanta el hombre. Sí. Gracias.